Y después de esta reunión, que se tiene el encargo de la expresión de la secuencia, y por eso, se tiene un perfil de trato, de trato, de trato, de trato, de trato, de trato, de broma, de broma, de trato, de broma, de trato, de broma, de trato, de broma. Y nosotros estamos muy juntos, muy bien, muy bien, muy bien, y yo creo que no me saca de algo que no está muy bien, pero no es un concreto, sino por supuesto que no nos estamos en el dim enroloctando, porque no se tramo que ese modelo en el campo de la alineación de la acción de la acción de la presencia. Y esto no es una cosa que conoce como ella, si yo en el medio, que conoce como la dele, a sube, es que no hay algo que no se entiende, porque yo no tengo acusación de la acción de la de studentes. Es importante que no hay una sensación, es importante que no había un trato de los ciudadanos, Un día fue de pocas validad y a todas las personas que recibieron las exposiciones de cualquier administración con esa comunidad. Entonces, lo que pasó es que no se le ocurrió porque no se le ocurrió. Porque si hubo un sitio de las familias, o un grupo 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 de las familias. que ya no fue ningún problema y no tenía muchas otras personas, son каналos, si, ahora no son, ahora, tal cosa que nos vamos a ayudar con todos los que tenemos con los que no se han acabado. No nos fijaron claro y no me permitan, no nos fijaron con los que quieran porque sí es un poco más grande. Y luego, si ya se te pondrán el libro, ya que hay no lejos del mercado, Y esto es un corte de trabajo, como si te gustó el debo con el intento dentro de mí. Si no es muy curioso, no es muy curioso. Si no es malo, no es muy curioso. Entonces, no es tan curioso.